Quake Alar, alarmas de terremotos para su casa, trabajo o negocio. Esta alarma le da un aviso de 5 a 10 segundos antes del terremoto, detectando la onda expansiva del epicentro del terremoto. Para adquirir la suya, llame al señor Carlos Rivera al 787-549-6541 a nivel de Puerto Rico y el Caribe. Quake Alar, alarmas de terremoto.